Climbing Venezuela y consolidarse como una alternativa e incentivar el turismo de aventura en Venezuela. El equipo de En Extremo se desplazó hasta Petaquire en el estado Vargas para conocer un poco más acerca del deporte del canyoning o el descenso por cascada gracias a los amigos de Climbing Venezuela. Soy César de Pablos y esto es En Extremo. Daniel Macedo es el director de Climbing Venezuela y él nos estará acompañando en el recorrido del día de hoy. Nos encontramos en la cascada de Petaquire, ¿es correcto Daniel? Bueno y quiero que por favor me cuentes qué es lo que vamos a hacer el día de hoy precisamente. Bueno y vamos a estar practicando una modalidad conocida como canyoning que consiste en meterse en el río y bajar por el cauce del río. Hoy vamos a hacerlo bien sencillo que tenemos la cascada de Petaquire al fondo vamos a bajar en rapel por la cascada, está a unos 45 metros más o menos de altura y bueno a disfrutar, a pasar el día. Muy bien y para personas que nos están viendo en este momento, ¿qué es el canyoning precisamente? Bueno el canyoning consiste en bajar por el cauce del río. Te toca saltar, te toca nadar, te toca brincar, te toca hacer rapel si es necesario pero no solamente el rapel, es bajar por el cauce del río y superar los obstáculos que te encuentres. Muy bien y sobre las medidas de seguridad que debemos tener en cuenta para no lesionarnos, para hacer un descenso seguro, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno en este caso en particular requerimos cuerdas, requerimos un equipo técnico especial para poder descender por la cascada. Entonces para efectos de hoy lo que necesitaríamos sería un casco, un arnés, un descendedor y una cuerda para hacer el descenso de manera segura. Hay otros equipos específicos pero digamos que eso es lo esencial para hacer el descenso de manera segura y divertida. Bueno muy bien, entonces invita a todas las personas que están en casa para que se queden con nosotros y disfruten de toda esta experiencia que Climbing Venezuela trae para nosotros. Bueno, contacto con la naturaleza de una manera diferente y sin limitaciones personales, hay que salir y vivir la experiencia. Muy bien Daniel, estoy viendo que acá tenemos algunos cascos, morrales, cuerdas, pero exactamente ¿qué tenemos aquí? Bueno fíjate, aquí parte del equipo que vamos a utilizar hoy, necesitamos un arnés, que es la pieza que nos permite conectarnos con el resto del material, con las cuerdas, con los lugares de seguridad, con la línea de vida. Tenemos un casco que hay que usarlo por protección cuando uno desciende porque pueden siempre caer cosas con el agua. Tenemos los mosquetones, tenemos cintas, eso en esencia es lo que vamos a utilizar. Hay un par de cuerdas largas y una corta y adicionalmente, bueno, tenemos otros equipos que tienen unas bolsas estancas para proteger las cosas que no quieres que se mojen, que las metemos ahí para poder hacer el descenso de manera segura. Bueno y preséntame parte del equipo de Climbing Venezuela, que veo que están muy entusiasmados para emprender este viaje el día de hoy. Bueno, aquí está Luisito, mi Lexi y Anaís, que nos van a acompañar hoy y van a estar apoyándonos durante todo el descenso. Muy bien, hay algo más que agregar, tenemos entonces ya todo listo para prepararnos, ponernos los implementos de seguridad, ¿no? Estamos listos, solo queda vestirnos y entrar en acción. Muy bien, entonces vámonos. Muy bien, entonces vámonos. Y desde la cascada de Petaquire vamos a un corte comercial. Y al regreso mucho más de En Extremo con los amigos de Climbing Venezuela. Síganos en Twitter por arroba en extremo. Yo me aventuré de fiebrudo, Daniel me dio unos tips ya por adelantado. Descendí, me mojé, lo disfruté, pero ahora él nos va a explicar para que ustedes también aprendan cómo se tiene que hacer un descenso seguro. Visita www.enextremo.com o síguenos en Twitter o Instagram, arroba en extremo o escríbenos a en extremo1 arroba gmail.com Gracias a la plastilina Un grifo abierto durante un minuto, tres litros de agua. Un grifo abierto durante dos minutos, seis litros de agua. Un grifo abierto durante tres minutos, nueve litros de agua. Un grifo abierto durante cuatro minutos, doce litros de agua. Un grifo abierto durante cinco minutos, quince litros de agua. Agua para todos, pero no para todo. Sea económico. En Huntington Beach, California, se celebró el Banks US Open of Surfing, donde participó el venezolano Derek Gómez, pero donde el australiano Matt Banting sacó ventaja. A continuación, las imágenes. El pasado 3 de agosto, en Huntington Beach, California, finalizó el Banks US Open of Surfing, competencia donde el venezolano Derek Gómez fue eliminado en primera ronda. Matt Banting, de Australia, se llevó todos los honores en la categoría junior masculino, mientras que la hawaiana Bailey Nagy hizo lo propio en el junior femenino. La australiana Tyler Wright y Philippe Toledo, de Brasil, se impusieron en las categorías femenino y masculino, respectivamente. Muy bien, estamos aquí en la cascada de Petakire, precisamente en el tope. Estoy con Daniel, quien es el que me va a explicar ahora cómo debo hacer, pero es que nos va a dar los pasos uno a uno de cómo tenemos que hacer el descenso en rappel por la cascada. Yo me aventuré de fiebrudo, Daniel me dio unos tips ya por adelantado, descendí, me mojé, lo disfruté, pero ahora él nos va a explicar para que ustedes también aprendan cómo se tiene que hacer un descenso seguro. Bueno, la idea del descenso es controlar el cuerpo y ir caminando como si estuviese sentado sobre el arnés. Entonces vas a tener una cuerda que te va a servir de freno y a medida que vas soltándola, vas descendiendo. Eso es todo, es muy sencillo. Lo único que tienes que tener control con los pies, tienes que tener ligeramente flexionadas las piernas y los pies apoyados sobre la pared para no perder el equilibrio. Muy bien, ¿y tú tienes algunos buenos recuerdos de cuando iniciaste con esta disciplina? Por supuesto, siempre hay buenos recuerdos y esos recuerdos buenos fueron los que me hicieron seguir en la actividad y aquí estamos. ¿Y cuál es el sentimiento que viviste por primera vez haciendo descenso? Bueno, ese sentimiento es difícil de explicar. Hay que invitar a la gente a que lo viva para que puedan transmitir esa emoción de la actividad y que otras personas puedan probar y vivir lo mismo. Muy bien, Daniel, y ustedes allá en casa, pasemos a la práctica para ver precisamente cómo se hace el descenso en rappel acá desde la playa de Petaquí. Muy bien, vamos. Listo, Daniel, ya veo que te amarraste de los arneses, que ya estás asegurado con las cuerdas. Ahora, ¿qué más debemos hacer? Bueno, lo primero y más importante es estar asegurado. Entonces, fíjate que tú tienes tu línea de vida y yo tengo la mía. Eso es lo primero. ¿Por qué se llama línea de vida? Bueno, porque es la que te ata a la vida. Sencillo. Bueno, muy bien. Eso es lo primero. Estar asegurado cuando te acercas a la salida. ¿Por qué? Porque si te resbalas o pasa cualquier cosa, quedas ahí, no caes. Entonces, luego tenemos las cuerdas. Las cuerdas están ya colocadas y entonces vamos a colocarlas en nuestro descendedor que va a servir de freno durante el descenso para poder bajar de manera controlada. Se llama 8. Una vez que tenemos la cuerda colocada, debidamente asegurada, entonces ya procedemos a liberar nuestra línea de vida y comenzamos el descenso. Se acomoda bien, se pone en posición y comienza a descender. Para el descenso es importante tener las piernas lideramente flexionadas y separadas. Si uno las pega, uno se va de lado, pierde el equilibrio. Una mano se coloca arriba y la otra en la cuerda que cae, que es la de freno, y empieza a descender. Controladamente. ¡Gracias! 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 Y desde la cascada de Petakiri vemos un corte comercial y al regreso mucho más de En Extremo con nuestros amigos de Climbing Venezuela. Recuerda visitar nuestra página web www.enextremo.com ¡Gracias! 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 Aquí ya veo que vienen parte de los guías del equipo de Climbing Venezuela, veo que viene Anaís, viene Luis, aquí viene Emile también. ¿Cómo estás Anaís? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue la experiencia en el descenso en Cáñon y acá en Petakiri? Pues excelente, una experiencia que yo creo que todos los venezolanos deberían vivir y muy divertido, se los recomiendo. Muy bien, ¿y cuánto tiempo tienes haciendo descenso en rappel por esta cascada? Esta cascada es la segunda vez que me lanzo, pero he hecho otros rappeles con mis tíos que son los de Climbing Venezuela y muy divertido. ¿Cuándo fue tu primera vez haciendo descenso en rappel acá? Acá fue hace unos meses, hace como cinco meses aproximadamente y había un poco más de agua, así que... ¿Y qué es lo que más has disfrutado de compartir con Climbing Venezuela? Pues que no te sientes guiado por unos turistas, como un turista, sino que te hacen sentir como en familia y te hacen conocer las cosas más bonitas de tu país. ¿Y qué les puedo decir a las personas que en este momento sienten curiosidad por hacer Cáñoning aquí con ustedes en Climbing Venezuela? Pues que se atrevan, que averigüen que está ahí para la oportunidad para ustedes y que no se la pierdan. Muy bien, entonces voy con Mile. Mile, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el descenso? Veo que estás bastante feliz, que estás contenta, que te lo disfrutaste. ¿Cómo te fue? Buenísimo, es excelente. Y mira, ¿qué es lo que más disfrutaste de todo el paseo, el paisaje, el descenso, el agua? Porque el agua sí vi que estaba bastante fría. La cascada, fue lo que más me gustó. ¿Y lo volverías a hacer? Claro. ¿Cuánto tiempo tienes formando parte del equipo de Climbing Venezuela? Más o menos un año y medio. Muy bien, ¿y qué es lo que más has disfrutado a lo largo de tu carrera acá como atleta también? Mira, yo creo que todas las salidas tienen algo especial. Con todas las salidas aprendemos, con todas las salidas disfrutamos. Son experiencias nuevas. Yo creo que cada salida hay que disfrutarla como tal. ¿Hay algún momento mágico que recuerdes aquí con Climbing Venezuela? No sé, ahorita, ahorita no, pues. Pero todos me han gustado. Todos han sido divertidos y se los recomiendo a todos. ¿Invitarías a las personas que nos están viendo en este momento para que vengan a hacer un curso de canyoning? Claro. Tienen que probarlo. Todo el mundo tiene que venir a hacer canyoning y tienen que probar nuevas experiencias. Venezuela tiene demasiados lugares finos para divertirse y se los recomiendo a todos. Muy bien, Mille, muchas gracias. Ahora voy con Luis, quien es uno de los compañeros acá de Climbing Venezuela, que también es guía y forma parte de este gran grupo y que también mostró bastante experiencia y dinamismo acá en el descenso. Luis, ¿cómo te fue? Vi que estuviste bastante activo con las señas, con los silbatos. Bueno, es muy divertido ver el canyoning aquí en Petequirito. La gente se divierte mucho. Hay mucha gente que ni cree que puede hacerlo, pero yo creo que mucha gente lo puede hacer. Me importa su edad, me importa el tamaño. Mucha gente a veces pregunta que si puede, porque por su tamaño no. Puede ser muy divertido. La gente se divierte muy bien aquí en este tipo de canyoning. ¿Y qué le puedes recomendar a todas las personas que desean animarse a hacer canyoning? ¿Consideras que es un deporte difícil? No es un deporte difícil. Todo depende de la seguridad que tenemos cada uno y estamos pendientes siempre de la seguridad, que es lo más importante. ¿Cuáles son esos momentos que más te han gustado acá como atleta haciendo canyoning? Bueno, yo creo que siempre es muy divertido. Yo creo que cada salida tiene algo diferente, cada salida algo divertido, que cada cliente siempre trae algo nuevo. Se divierten, su sonrisa es lo más emocionante, que yo creo que es ser más la alegría de cada quien que hacemos esto. Es la sonrisa de las personas que viene y lo disfruta mucho. Mira, ¿y tienes algún recuerdo especial junto a todo tu grupo aquí en Petaquire? En Petaquire tenemos muchos sitios muy chéveres que habíamos pasado. Yo creo que siempre, como te dije, son momentos muy divertidos. Cada momento son bien buenos aquí. Muy bien, Luis. Entonces invito a todas las personas que están viendo en este momento para que se queden en sintonía de las pantallas de Globovisión y por en extremo. Bueno, que se vengan siempre a hacer cualquier tipo de deporte, siempre con seguridad y aquí los esperamos. Muy bien, ya lo escucharon. Llévatelo. Muy bien, hemos culminado la actividad del día de hoy, el descenso en canyoning con los amigos de Climbing Venezuela. De verdad que te doy las gracias, Daniel. La experiencia fue fenomenal, fue increíble. Es mi primera vez que lo hago, debo confesarlo. Pero creo que con todas las indicaciones que tú me diste y todo el equipo de trabajo me fue bastante bien. ¿Cómo me viste tú? Muy bien. Como te comentaba al principio, la idea es soltarse y probar. Muy bien. Entonces, claro, ya para que las demás personas estén en sintonía con este tipo de actividades, ¿cuáles son tus redes sociales para que se den a conocer los números de teléfono, quizá la página web? Bueno, la página web, climbingvenezuela.com, se escribe climbingvenezuela.com, arroba climbingvzla por Instagram y Twitter y nuestra página en Facebook, www.climbingvenezuela.com. ¿Y qué otro tipo de actividades realizan para que también las personas que no están muy interesadas en el canyoning también se puedan animar con ustedes? Porque también sé que ustedes hacen algunos circuitos de bicicleta de montaña. Sí, mira, tenemos escalada en roca, bicicleta de montaña, caminatas, expediciones largas también hacemos, visitas a cuevas, así que para todos los gustos. Muy bien, Daniel. Entonces, las cámaras son tuyas para que des un mensaje de saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento y que disfrutaron de las pantallas de En Extremo por Globovisión. Bueno, los invito a que conozcan su naturaleza, que tienen alrededor, porque en la medida que uno conoce, uno aprende a querer, en la medida que uno quiere, uno cuida, así que hay que conocer todo lo que tenemos, muchachos. A visitar Venezuela. ¡Vamos! 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 Ha sido todo por el día de hoy. Lamentablemente ha llegado el momento de despedirnos, pero recuerda que es muy fácil contactarnos a través del www.enextremo.com, por nuestras redes sociales, arroba en extremo para Twitter e Instagram, y mediante nuestro correo electrónico en extremo1 arroa gmail.com. Soy César de Pablos, hasta la próxima semana. No pierdo el tiempo aunque lo declaro, como otro invento de muchos tantos, que nunca tuvo un sentido claro, generoso, despectivo, no acepto efectivo, ni quiero un recibo, no intento recordar tu apellido, nunca supe hacer, hacerte entender. Todo es posible y nada importará, sin pros ni contras, no, no tienes culpa ni razón. Si tierra y cielo se aniquilarán, lo primero es tu salida, nunca tuviste culpa ni razón. Siempre invento y a veces fallo, siempre sufre y nunca me callo, vete a despedir, yo lo hice hace rato. Lamento tu intento, fue fraudulento, no hay fundamento y estuvo algo lento, echarse a morir, ser algo violento, nunca supe hacer, hacerte entender. Todo es posible y nada importará, sin pros ni contras, no, no tienes culpa ni razón. Si tierra y cielo se aniquilarán, lo primero es tu salida, nunca tuviste culpa ni razón. Son mis fantasmas que cobran tu casa, que quepan todos es la causa. Si no lo entiendes, es tu condena, de ser así no vales la pena.